Están entusiasmados con el tema. ¡Oh! ¡Ya dije! ¡Genial! Debería haber ido para allá, para la calle Blanc. O sea, son plazas para pajaritos. Y de todo esto lo recorrí sola. Bogotá, sí, sola. Después le decían, ¿cómo te llamas tanto ya? Ven a buscarme la... No, no, perdí en un segundo. Me paraba en la mesa y me estaba esperando afuera el Cocotex.